Entonces ya tenemos un caballo que empezamos a hacer bulla. Mire con la bulla que están pasando esos camiones ahí y recuerden que el caballo llegó a un punto en que él no sabía qué hacer. Que yo sea capaz de hacer bulla y entonces caballo ahí está y puedo gritar y puedo silbar y puedo dar de todo hermano y vea qué. Amigos caballistas les habla Pablo Saldarriaga, Doma Racional Equina Colombia. Hoy vamos con la cuarta entrega del caballo con los miedos a los ruidos. A medida que hemos ido avanzando en el trabajo, hemos encontrado ya una respuesta mucho más positiva digamos lo desde el punto de vista sensorial. Aquí ya encontramos un caballo en el día de hoy donde estamos en el encilladero. Voy a proceder a montarme y van a ver que el caballo, la actitud en cuanto a lo que es ya la que era aquí la encillada, la manipulación de las cosas, el caballo se alteraba, se quería salir de control. Entonces ya tenemos un caballo que empezamos a hacer bulla. Ya, y encontramos, ay yo caballo, que ya el caballo no reacciona negativamente. Y si nos acordamos de los primeros capítulos, simplemente el hecho de aplaudir o de hacer bulla. Ay yo caballo, ya el caballo estaba alterado y estaba como un loco, ¿sí o no? Entonces aquí ya vemos un caballo reposado, vamos a hacer un trabajo en el día de hoy donde nos vamos a montar, vamos a salir en él a buscar fuentes de ruido, de cosas que lo alteraban, lo sacaban de control. Entonces quiero decirle a la gente que cree que es otro caballo, miremos que en un video hablamos de las características, sobre todo la más particular que es la manchita en los ollares, el lucero, las patas, para que no vayan a pensar que es que cambiamos de caballo. Vamos a sacarlo suave, caminando. Recuerden que el caballo hasta eso le daba dificultad, el salir caminando con tranquilidad, ¿cierto? Porque el ruido externo empezaba a pasarle una mala, a jugarle digamos una mala pasada. Lo desconcentraba, el caballo empezaba a galucharse, empezaba a trotar, empezaba a galopar, empezaba a trochar. O sea, él mentalmente tenía un desorden muy grande que no le permitía inclusive ni siquiera de ser capaz de bajar caminando. Como de que si yo me movía, malo, si yo hablaba, malo, si yo gesticulaba, malo. Aquí hay que decir algo para que la gente me entienda, sobre todo los animalistas que no entienden un trabajo en la psicología, cuando uno tiene una fobia, la fobia se la quitan con la misma fobia, que ya lo dije en un programa pasado. O sea, yo tengo que de cierta manera alterar el sistema nervioso, o sea, tengo que producirle ruido para que él se asuste con el ruido, pero a la vez lo que estoy buscando es que ese nivel de ruido, él lo sepa manejar y lo sepa soportar. Lo debo de asustar para que él aprenda mediante el susto a controlar su susto. Entonces, miremos que son una cantidad de cosas que se hacen en la psicología. Si yo, por ejemplo, tengo una fobia a las arañas, a mí no me van a quitar la fobia a las arañas con una araña de plástico, me la tienen que quitar con una araña real. Es hacer un choque inicial a lo que a él le da miedo. Bueno, recordemos los primeros episodios donde yo trabajaba este caballo con las botellas, con el ruido, con todo lo que fuera capaz de alterar el sistema nervioso para que él lo pudiera asimilar. Ya vemos hoy, después de cuatro entregas, que esta es la cuarta, cómo ya vamos teniendo un caballo que ha sido capaz, desde que salió de la pesebrera, de caminar. De que yo vengo hablando, vengo gesticulando, que el caballo no se me ha salido todavía del tono. El caballo todavía está caminando, está relajado. O sea que ya tenemos un gran avance mental en cuanto a lo que teníamos inicialmente y a lo que vamos encontrando a medida que el trabajo va pasando. Yo les dije en el primer capítulo que el caballo no le tenía miedo al movimiento de los carros. Mire, él no le tiene miedo al movimiento de los carros, ni a que vayan de frente, ni a que vayan detrás, como fue el caso de la potranca, que la pudimos rehabilitar de manera exitosa. Él lo que le tiene miedo, le tenía tanto miedo, era el sistema auditivo, a todo lo que le generara el ruido. Ahora, yo sí quiero... De pronto hay gente suspiciosa que cree que lo estamos trabajando con algo entre las orejas y quiero mostrarles el dedo hasta dónde lo adentro, que está sucio. Mire, doy fe de que no tiene nada que le esté taponando la audición. ¿Ya? Aquí no se trata de decir mentiras ni engañar a nadie. Y escuchen el ruido. Acuérdense, en el primer capítulo que yo ni podía soltar las riendas del caballo porque el caballo no era capaz de controlarse, ¿cierto? Porque pasaban los carros, pasaban las motos y entonces el ruido lo desestabilizaba. No era el movimiento, era el ruido. Que con todo lo que hemos hecho generando el estrés, lo hemos hecho con el ánimo de ayudarle a aliviar ese mismo estrés. A que el soportar ese ruido de las botellas, de esos tarros que yo le ponía en el piso, que él manoteó, que inclusive trató de pasarme a mí por encima, lo único que buscábamos era poner en equilibrio, en balance el hemisferio derecho donde está el instinto atávico, los 70 millones de años de evolución sobre la faz de la tierra y donde un supermecanismo de defensa le decía al caballo, ojo con el ruido, que el ruido es peligroso. Yo lo que he hecho es trasladar al hemisferio izquierdo donde el caballo razona, donde el caballo piensa, donde el caballo empieza a resolver situaciones de estrés, de dificultad a su favor. Entonces, vamos a ver cómo aquí en la tierra el caballo, recordemos que en episodios pasados el caballo no era capaz ni de sostener un ritmo, él se enloquecía, él no sabía si trotar, si trochar o si galopar. Yo ya lo llevo relajado trotando inicialmente, hago lo que se llama un calentamiento, una calistenia, lo preparo para el trabajo, lo preparo para que él soporte el ruido y lo voy aflojando. ¡Suscríbete al canal! Yo quiero que, después de que ustedes vieron este caballo en este momentico, ojalá vieran el día primero, cuando lo trabajamos aquí inicialmente, que el caballo mentalmente no era capaz de coordinarse. El caballo lo trajimos con el ánimo de que ustedes vieran el antes y el después. Y si van a ver y si revisan ese primer video, miren con la bulla que están pasando esos camiones ahí, y recuerden que el caballo llegó a un punto en que él no sabía qué hacer, si trotar, si trochar, si galopar, si emberracarse y pegarse. O sea, no era capaz de dar una vuelta como la que estamos viendo trochando. Ahora vamos a dar otra vuelta en el otro sentido trochando y lo voy a aflojar a galopar. Y vamos a ver el comportamiento del caballo, cómo el caballo va adquiriendo ya la madurez para soportarlo. y lo voy a aflojar a galopar. y lo voy a aflojar a galopar. ¿Qué le falta? Reposo. Que él sea capaz de reposarse tanto trochando como galopando para que los dos ejercicios los combine de manera perfecta. Ahora, hay mucho terreno ganado, ya en cuanto a lo que es el ruido. Acuérdense que él antes nosotros parábamos y la sola respiración se escuchaba. O sea, era como roncando del desespero de echar para adelante, del estrés que le generaba el ruido. Entonces, ahí vemos cómo ya observamos que ya la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria van disminuyendo. Cómo vemos que el caballo, ya sin hacerlo completamente bien, ya nos está trochando y nos está galopando. ¿Por qué digo que estamos muy cerca? Porque ya lo que necesito es que el caballo se me repose en los dos aires, trochando y galopando. Que ese va a ser el próximo video, que será el quinto episodio. Entonces, les hago la invitación a que miren todos los videos, desde el primero hasta el cuarto. Yo quiero bajar este caballo aquí a la acera de la autopista para que ustedes analicen que no es el movimiento de los carros el que lo asustaba, sino que era el ruido. Entonces, vamos a someterlo al ruido más cercano, que es precisamente ahí abajo, donde él va a escuchar más cerquita los carros. Y vamos a ver la reacción del caballo, que ya se puede manejar. Mire, es que simplemente el hecho de uno poder hacer esto en este caballo, eso es un avance grandísimo. O sea, que él sea capaz de soportar ese ruido sin que el caballo se exalte, se enloquezca. Que yo sea capaz de hacer bulla y entonces, caballo, y puedo gritar, y puedo silbar, y puedo dar de todo, hermano, y vea qué, y ahí está el caballo quieto. O sea, esa es la muestra de que todo lo que hemos hecho ha sido bien recibido por el caballo. No es al movimiento, sino al ruido. Y ahí vemos cómo los carros pasan por detrás y el caballo no tiene ninguna objeción con eso, porque ese no era el trauma a corregir en él. Ahora nos devolvemos. Suave. Suave. Entonces, aquí empiezo a pararlo, empiezo a darle unas hordecitas atrás. Y vemos cómo él, paulatinamente, yo no lo voy a chigir, ni lo voy a apretar, ni lo voy a ajustar. No, esa no es la idea. Es hilo llevando. Lo paro. Lo llevo trotecito suave, un trote perro. Mire. Que él coordine, que era lo que él no era capaz de hacer. Por eso les digo yo que estamos muy ligeros, muy ligeros. Aquí lo paro. Lo voy atrás. ¿Y qué hago? Aprovecho que tengo la fuente del ruido más cerca y empezamos a esperar un momentico que él empiece a asociar este ruido cercano, que no se lo habíamos hecho. Hoy es primera vez que lo tenemos aquí en este sitio. Estábamos trabajando desde la parte de arriba, ¿cierto? Él estaba viendo los carros y los estaba escuchando, digamos, los desde lejos. Hoy es la primera vez que lo bajamos a que los escuche desde cerca. y empezamos a notar que la reacción del caballo es positiva. Yo aflojo, libero la presión de la rienda. Ahí miramos como el caballo está tranquilo y relajado. Y aquí nos vamos a enfocar a que él sea capaz de manejar el ruido cercano. Que su psiquis empiece a asimilarlo y lo empiece a trabajar sin susto y sin miedo. Así que ya saben, Pablo Saldarriaga, Doma Racional Equina Colombia. No se olviden suscribirse al canal de Instagram, Facebook y suscribirse al canal de YouTube. Y ya saben, caballo ecuestre, 220 países en el mundo para que hagan los pedidos de todo lo que a ustedes les guste de la herramienta que yo trabajo. Así que hasta una próxima oportunidad y vamos con el caso de este caballo que yo sé que va a ser exitoso al final del día. y 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